saludos y bienvenido una vez más a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado de las mejores noticias de rd y el mundo llega hasta nuestra redacción que un grupo de empresarios de centros de diversiones y promotores artístico se querellaron en contra del bachatero elvis martínez por una supuesta estafa vinculada a su compañía el empresario giovanni núñez nolasco dijo que un representante de la compañía camarón récord propiedad del cantante lo estafó con la suma de más de 400 mil pesos que fueron destinados a una fiesta que estaba pautada para el 7 de julio dinero este que luego fue depositado a la cuenta de elizardo martínez gonzález elvis martínez quien habría alegado que no lo recibió así mismo mi gente como giovanni hay unos ocho empresarios más que entregaron supuestamente grandes sumas de dinero y tampoco se le reconoce por dicha compañía abogados de los querellantes alegan que éste se había recibido el dinero y luego rastrear los fondos entregados a wellington polanco su representante el cual hoy en día luego de la situación se dio a la fuga hacia los estados unidos estos citaron al artista a la fiscalía de santo domingo este con fines de buscar una solución al conflicto con los empresarios y el artista para este 8 de agosto qué opinó usted sobre el caso de elvis martínez déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios los bendiga será hasta un próximo vídeo